¡Sí, se, se, se! Excelente porque hay hasta expositores internacionales, los sabores deliciosos y esperamos que se siga haciendo este evento. ¡Sí, se, 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 se! Entonces aquí es para que la familia venga a disfrutar, venga a degustar, darle gusto al paladar y probar diferentes tortas, diferentes lugares del país y de internacionales como los que estamos ahorita acá. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.